No te sorprendas porque empezaré a olvidarte, ya no voy a enseñarte Sé que un día seré tan libre como el sol No sé si mejor te olvido y me doy por vencido o lo intento una vez más Aunque ya hayan sufrido estoy al límite y solo hay dos opciones O doy la media vuelta o acepto tus perdones Sabiendo que seguro que quizás no cambiará, seguirá siendo la misma de hace un tiempo atrás Porque yo no confío que quieras estar contigo, de nada estoy seguro que tenga que ver contigo Tal vez es mejor así que de la media vuelta, que siga mi camino y no me veas de vuelta Lo único claro es que quieto no me ves o te quiero para siempre o te olvido de una vez Estoy confundido, tal vez eso te divierta, pues no quieres salirte, estás en medio de la puerta Así no dejas que entre nadie, tienes que decidir, si te vas tienes que cerrar la puerta al salir No meto que yo te olvidaré, si prometes irte de una vez Porque el corazón se harto de llorar, ya no quiero verte aquí otra vez Si pides perdón, te perdonaré, si pides amor, a un lado me haré Porque te di amor, te ameas además, pero tu orgullo gano otra vez Es curioso cuando te paras justo ahí, cuando no te quedas y tampoco te quieres ir Han sido muchos meses, no puedo seguir jugando este juego sabiendo que me hace sufrir Sigo sin entender como le puedes hacer daño a alguien que te quiere y te dice te extraño Si se supone que me quieres no lo entiendo, esto me supera, mis ojos está lloviendo Así que es mejor ponerle punto y final y empezar a olvidar aquello que no salió mal Se terminó la ilusión y es por eso mejor marcharnos ahora, antes de que empecemos a odiarnos No va a ser fácil olvidar a quien tanto yo quería, quien me hizo reír con tantas tonterías Que lo bonito de viajar era su compañía, porque me quisieras como antes todo daría No te sorprendas porque empezaré a olvidarte, ya no voy a enseñarte Sé que un día, seré tan libre como el sol Seré tan libre como el sol, como el sol Prometo que yo te olvidaré, si prometes irte de una vez Porque el corazón se harto de llorar, ya no quiero verte aquí otra vez Si pides perdón, te perdonaré, si pides amor, a un lado me haré Porque te demoro, te ameas además, pero tu orgullo gano otra vez Dicente Richie, es el melódico Para ti